¡Uuuh! ¡Vamos, rapa! ¡Vamos, rapa! ¡Uuuh! Me duele la cabeza Pero yo Me he buscado Ahora quiero carretera Quiero un mapa con los dos desgastados Con una armonica durad Se preguita por un beso de un día Tal vez me esa falta No me ayude a entender Mi noche y mi día Voy a sacarle pantalones A mi recente esta noche Siempre detrás De lo que no puedo temer Quiero la luna de ayer 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 En la parte de atrás de un coche alquilado Somos cometas al viento En el desierto de campo De la plantilla de lagarto En el cuello En su plaza, en mi diás del agua Por desatar las patadas Algo decente esta noche Siempre te vas De lo que no puedo tener Quiero la luna de ayer Quiero la luna de ayer No quiero la luna de ayer Si canto fuerte Puedes oír Si no al cielo pareja Dime que sí Si canto fuerte Puedes oír Si no al cielo pareja Dime que sí Si no al cielo pareja 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 Si no al cielo pareja